Gracias. 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 ¿De qué años son ustedes? Segundo, a trepar y editrán encuentros. ¿Tienen muchas ganas de estudiar? Me da mucho consistencia. ¿Ya todos tienen sus libros? ¿Para apかな? ¿A qué horas entran a la escuela? A las 8 8 temprano Pero a las 7 A las 8 A las 8 de la mañana ¿Viven aquí cerca? ¿Viven aquí cerca? ¡Sí! Les deseo mucho éxito Deseo que les vaya muy bien en este ciclo escolar Que saquen muy buenos resultados Y muy buenas calificaciones En los exámenes que vayan a tener Estudien mucho Y está muy emocionado con ellos No es No es más distinta Es el final Está bien en la escuela Y este es el final Que vayan muy bien Jóvenes Que vayan con muchas ganas Se les lea, ¿verdad? Y ustedes les desean Felicidades Y felicidades jóvenes Que nos vaya muy bien Hasta luego La suerte Les saludo mucho a sus papis Por favor ¿Alguien va a ser así? Se acabó en ganas de decir algo ¿No? Suerte a todos Que nos vayan muy bien Felicidades Adiós 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 Gracias. 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 ¿Y con muchas ganas de estudiar en Carracán este año? Sí ¿Y hoy está la secretaria, verdad? Sí ¿Para estar dispuesto a estudiar mucho para pasar el año y ir a secundaria? Sí Gracias, me da mucho gusto Usted es el gobernador también, es el gobernador Estamos aquí con gusto de saludarles Y de venir a esta escuela a iniciar el ciclo escolar que arranca en todo el país 26 alumnos, al igual que ustedes Le pongo parte a ustedes de este número tan grande de jóvenes de todo el país Ustedes están regresando a clases, a estudiar la primaria y la secundaria Pues les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien, muchas felicidades Y les deseo que sea un año muy exitoso para todas y todos ustedes Y a mí me da mucho gusto regresar ¿Saben que soy del Estado de México, verdad? Que nací aquí en el Estado Y me da mucho gusto regresar acá en el año Los veo muy bien sentaditos, muy limpios, muy importados Muy uniformados, felicidades ¿Cómo se llama esa escuela? Pues aquí hay yo, le entregamos, le entregamos, le entregamos Esos son los útiles escolares Fue agente de básico, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Aquí están las, ¿no estás donde? No, no están ahí, ¿no? Los van a entregar, observaron las recibidas de este año Les adelanto algo, este año, unos días más Recibieron ustedes una computadora porque niños de quinta y sexta primaria En el Estado de México, en el Distrito Federal y en Puebla Son los estados que este año van a recibir computadoras Más de 700 mil computadoras se van a entregar a niños y a los jóvenes de ustedes O sea que en estos días estarán recibiendo ustedes su computadora Espero les ayude realmente a tener una mejor preparación Y ampliar su visión, su información y sus conocimientos a través del Internet Y bueno, pues espero que les vayan mal Ya estarán viendo, seguramente, a los jóvenes Cuando hayan profesionales computadoras en estas tres actividades Que se suman a este programa de computadoras Por ahora, aquí están los paquetes Mucho éxito y muchas felicidades Que les vayan muy bien Adiós, jóvenes ¿Aquí va a salir, Maestro? Empiezan, ¿ah? Ocho de la mañana Ocho de la mañana Es tiempo completo ¿O no van a estar a las cuatro de la tarde? Ah, no van a aprovechar un día Esta es una escuela de tiempo completo No todas las escuelas son de tiempo completo Estamos avanzando para que más escuelas sean de tiempo completo Puedan estudiar más No solo estudiar, sino tener un tipo de actividades deportivas Culturales Puedan aprender inglés Aquí seguramente estarán tomando cursos en otras asignaturas Y que eso les permita prepararse mejor para el mundo del mañana Para el mundo de hoy Que es muy exigente Que les va a demandar que estén muy bien preparados Y a la medida en que estén mejor preparados Van a tener mayores oportunidades Van a tener un mejor empleo Un mejor salario Un mejor ingreso De esto Entonces, les da mucho gusto Estar aquí con ustedes Iniciando este ciclo escolar 2014-2015 Particular en esta edición Muchas felicidades Muchas gracias Me salen a sus papás, por favor Saludos a todos Gracias Gracias, señorita Que se me va a ir muy bien Así que nos vemos Nos vemos Hasta luego, joven Adiós, señorita Adiós Hasta luego Desde aquí un saludo a todos ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Aquí está? ¿Rocío? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú sabe lo que tuya? vayan muy bien, adiós. Suerte a todos, que lo vayan muy bien. Que lo vayan muy bien, gracias. Vamos. Adiós. 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 más fácil utilizar las tabletas, las pueden llevar más fácilmente a trabajar con ella aquí en su casa, seguramente con la maestra directa, maestro, perdón, el maestro, maestro como está, aquí el maestro les estará orientando a qué páginas entrar, dónde tener información, yo estoy seguro que todo esto les va a ayudar a que complementen la educación que reciban aquí en el aula y los trabajos que su maestro les indique puedan hacer también en esta tableta, que tiene ya mucha información. Ok, yo se las entrego aquí, entre las primeras, ¿cómo te llamas? Hola Luis, ¿cómo estás? Entrego aquí tu computador, te dije que estaban todavía, perdóneme señor, aquí está aquí está ya señorita, muchas felicidades. ¿Cómo? Ya vieron que viene la misma portada del libro y viene más información que la que viene en el libro, viene, vienen los libros también, además de los libros realizados por falta de falta de lectura. Bueno pues espero, aquí el maestro les enseñará cómo utilizarla, cómo aprender a través de esta tableta. Espero ser de gran utilidad, que la van a poder llevar a su casa, van a poder utilizarla aquí en la casa, en la casa, y hay que cuidarla porque esta tinta estará en el culto, ahora y en sexto. Aquí el guardador nos va a entregar la junta para que la cuide, para que no se maltrate. Ya está, listo para entregarse. ¿Sabes cuántos computadores se van a entregar? Este año, en el arranque, más de 700 mil computadoras, 709 mil computadoras como esta, o tabletas como esta, se van a entregar a uno igual de niños, o igual que ustedes, de tres estados de la provincia. Y así vamos a ir avanzando, hasta llegar a todo el país, todo el país, todos los niños de quinto, de primaria, y la idea es que de quinto y sexto tengan su tableta. Los que la reciban ahora en quinto de primaria, la podrán utilizar también en sexto de primaria. ¿Ok? Que cuídela, que sea de gran utilidad, que les apoye para estudiar, para conocer más, y les deseo mucho éxito en este año escolar que está iniciando. Se cansaron de las vacaciones, ¿verdad? Sí. Ya están cansados de tanto vacacional. Sí. Y contentos de regresar a la escuela. Sí. Usted viene ahorita a la escuela. Muchas felicidades. ¿Cómo van a acompañar los niños ahí en el evento? Van a ir con nosotros. ¿Eso van a ir con nosotros? ¿Ustedes van a ir conmigo al evento? Sí, sí. Bueno, dejan aquí su computadora. Bueno, dejo todo este que ahí lo dejamos. Bueno. Ahí no se va a perder. Aquí están todos sus computadores. Esto es todo el paquete de computadores. Aquí la traen, porque se la traen, pero sin la caca. Para que le enseñen allá, yo quiero que la tengan allá ahorita que están todos sus papás. Y vean que recibió a su computadora. ¿Ya todos tienen computadora? Foto. 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 Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña. Aplausos. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Preside en este evento, en la inauguración de la Escuela Primaria Isidro Favela Alfaro e inicio del ciclo escolar 2014-2015, el ciudadano licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Aplausos! La señora Angélica Rivera de Peña, esposa del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Aplausos! El ciudadano doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. ¡Aplausos! El ciudadano licenciado Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación Pública. ¡Aplausos! El ciudadano maestro Aurelio Nuño Mayer, jefe de la Oficina de la Presidencia y responsable de la Región 12 del Programa de Atención a Entidades Federativas. Saludamos con el mismo agrado a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, funcionarios del Gobierno del Estado de México, autoridades municipales, padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Isidro Favela Alfaro, así como representantes de los medios de comunicación y público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. Toma la palabra el ciudadano doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. ¡Aplausos! 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 Muy buenos días. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nos da mucho gusto recibir esta mañana, que namalamente nos honras con su presencia, es la visita número 26 en 20 meses de su gobierno. Por eso, señor Presidente de la República, el senador Enrique Peña Nieto, nos da mucho gusto saludarle, recibirle aquí en su casa y que nos haga el honor de inaugurar esta bonita escuela primaria y también inaugurar el nuevo ciclo escolar 2014-2015. Bienvenido, señor Presidente, una vez más. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Aplausos! Y con una característica adicional, que en menos de ocho días nos ha visitado el señor Presidente de la República en tres ocasiones, aquí estuvo la semana pasada, en dos ocasiones, hoy también, y siempre con muy buenas noticias, por eso le apreciamos bastante su presencia, señor Presidente, y especialmente también queremos destacar la presencia de la señora Angélica Rivera de Peña. Gracias, señora, también por su visita, por su presencia y por el apoyo que nos ha brindado a través del DIB Nacional al DIB Estado de México, de los DIB Municipales. Muchas gracias. Las acciones por la educación, las diferentes acciones que llevamos a cabo en el Estado de México, las realizamos siempre con el apoyo del Gobierno Federal. Queremos agradecer especialmente al señor Secretario de Educación, también nuestro paisano, el licenciado Emilio Joaquín Chemo, Secretario de Educación, su presencia, su apoyo constante en favor del Estado de México, así como también del maestro Aurelio Núñez Mayer, quien es jefe de la oficina de la Presidencia y representa al señor Presidente en este Estado de México y también el Distrito Federal. Quiero saludar y agradecer la presencia de nuestros dirigentes sindicales del CENTE, maestro Juan Díaz de la Torre, gracias maestro por todo su apoyo. Líder nacional del CENTE. Del maestro Ulises Castro Gonzaga, dirigente estatal del CENSEM, de los maestros al Espíritu del Estado de México, gracias maestro Ulises. De los líderes de las secciones 17 y 36, maestro Gustavo Michoa Michoa y maestro Héctor Ánimas Vargas. Gracias líderes por su apoyo. Agradezco la anfitrionía de la maestra Marta Isla González Calderón, quien es Presidenta Municipal del Municipio Educador de Toluca. Gracias Presidenta por el trabajo que hacemos en equipo. Señoras y señores, hoy formalmente estamos dando inicio al ciclo escolar, gracias señor Presidente por su apoyo. Están hoy día todos los alumnos del Estado de México ya recibiendo clases. Tenemos la matrícula más grande de todo el país, 4 millones 600 mil alumnos estudian desde Jarrín de Niños hasta la universidad, maestrías, doctorados aquí en el Estado de México. Y especialmente quiero agradecer a las maestras, maestros, más de 231 mil maestras, maestros, hoy están dando ya clases, todas las escuelas están abiertas, todos los niños tienen cupo en las escuelas y además con muy buenas noticias. Hoy nos entrega también el señor Presidente de la República esta escuela nuevecita, la están estrenando ustedes. Felicidades, alumnas, alumnos, disfrútenla mucho. La escuela primaria Isidro Favela Alfaro. Felicidades a los alumnos de quinto año de primaria, porque hoy están entregándose prácticamente, prácticamente de manera simultánea, más de 317 mil tabletas electrónicas a estudiantes y docentes de todo el Estado de México, funcionarios estatales, federales, municipales, están entregándolas hoy día aquí en nuestro Estado. 298 mil alumnos van a recibir su tableta electrónica en calidad de donación y 19 mil maestros también van a recibir sus tabletas para poder interactuar con los alumnos. Vale la pena referir que independientemente de que se tenga o no internet en la escuela, estas tabletas funcionan porque tienen ya un programa cargado, programas cargados que van a servirles a nuestros alumnos. Gracias a las maestras, a los maestros, porque han recibido capacitación para poder aplicar todos los programas que vienen en esta tableta. Felicidades a los alumnos de quinto año de primaria que van a recibir su tableta. Y además, cuídenla mucho, por favor. Si bien estas tabletas son muy resistentes, por ejemplo, las caídas de hasta 70 centímetros, puede resistir una caída de esta tableta, no quiere decir que la van a estar dejando caer definitivamente. Y además, son contrarrobo, porque cuando lamentablemente, también cuídenla mucho, por favor, se llega a perder, se llega a extraviar, qué sé yo, se reporta y se desactiva la tableta. Quiero reconocer al proveedor, porque son tabletas extraordinarias, pensadas precisamente para los niños, para que las puedan usar con facilidad y con ese tipo de características. Aquí en el Estado de México, gracias al apoyo del señor Presidente de la República, al Secretario de Educación, estamos impulsando las 10 acciones por la educación. Por ejemplo, hoy también entregamos útiles escolares a todos los alumnos de educación básica, Jardín de Niños, Primaria y Secundaria, es un paquete básico, pero como me han dicho mamás y papás, todo es una ayuda, ayuda a la economía familiar y también fomenta la identidad, el arraigo a nuestro querido Estado de México, porque en las portadas vienen diferentes carátulas relacionadas con las etnias originarias de nuestro querido Estado de México. También el Estado de México es la única entidad en el país que premia, que estimula a quienes forman parte de las escoltas escolares. Sí, quien integra la escolta escolar son niñas, son niños, son jóvenes estudiosos, que le echan ganas, que luchan para estar en ese espacio tan bonito, tan honroso y les damos su beca, 500 pesos bimestrales para completar en el ciclo escolar 2 mil 500 pesos a todos los integrantes de las escoltas. También estamos apoyando a aquellos alumnos, los mejores de cada salón de prepa o de universidad, les damos su computadora laptop como un estímulo, como un premio para que le echen ganas. Y a los alumnos más destacados de las universidades, ya hemos enviado a más de mil alumnos, se van a estudiar, por ejemplo, a la Universidad Complutense de Madrid en España, se han ido a Malasia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Costa Rica y a muchos países a especializarse, porque aquí, como lo hace el señor presidente Peña Nieto, le apostamos a la educación. Nosotros creemos en la educación como palanca de desarrollo. Bien lo decía Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo y por eso la educación no se gasta, en la educación se invierte. Le agradezco a mi secretario de Educación, Raimundo Martínez, quien le echa muchas ganas con los maestros, con los funcionarios federales, estatales, municipales, para atender estas 10 acciones por educación. Y hoy también, señor presidente, le agradezco mucho que le va a entregar sus computadoras tiflotecnicas a nuestros alumnos que ven con el corazón, que padecen de ceguera. Esos alumnos son apoyados, reciben una beca permanente en el Estado de México y les damos sus computadoras tiflotecnicas. Estas computadoras tiflotecnicas tienen el tablero, el sistema Braille y también son computadoras parlantes, le van hablando en este caso al alumno para que tenga autonomía y para que se puedan involucrar, no importando su condición o su circunstancia. La educación especial juega un papel muy importante también aquí en nuestro querido Estado de México. Gracias al apoyo del señor Presidente de la República, hemos realizado más de 6 mil obras, desde una barra perimetral hasta un patio escolar, hasta la creación de nuevas universidades. La semana pasada el señor Secretario de Educación, don Emilio Chuaifet, nos entregó la Facultad de Medicina en Chimalhuacán, próximamente habremos de inaugurar a otra universidad en Ecatepec, otra universidad en Acolman, próximamente pondremos en marcha las Politécnicas de Atlacomulco, de Cuaditlán y Scali, la Universidad Tecnológica de Cinecatepec, son escuelas nuevecitas. Es decir, aquí en el Estado de México con el apoyo del Presidente Peña Nieto le echamos todas las ganas a la educación porque es, insisto, palanca de desarrollo y yo le apuesto a que mis niñas, a mis niños, mis jóvenes, les vaya muy bien, que piensen en grande, que estudien en grande y verán que van a llegar tan lejos como ustedes lo propongan. Felicidades y feliz inicio del ciclo 2014-2015. Gracias. No me la siento si son tan amables. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Emilio Chuaifet Chemor, Secretario de Educación Pública. Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, señora Angélica Rivera de Peña, señor Gobernador del Estado de México, señor Presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señor Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, señora Presidenta Municipal de Toluca, Honorable Presidium, estimados maestros, padres de familia y alumnos. Hoy, en San Mateo, Zacatipan, el Presidente de México viene a inaugurar el ciclo escolar 2014-2015. Aquí están las mujeres y los hombres herederos de aquellos emblemáticos pescadores que hace más de cinco siglos se empeñaban aquí, en la ribera del río Lerma, en ser mejores. Es muy significativo que esta ceremonia se realice en esta escuela, cuyo nombre hace honor a un mexicano ejemplar, Isidro Favela. Favela, a quien hace apenas una semana recordamos en el quincuagésimo aniversario de su fallecimiento, miró siempre a la educación como vía para hacer progresar a la sociedad. Decía el maestro, sembremos escuelas para cosechar hombres libres. El Presidente Peña Nieto hace honor a su paisano, demostrando su convencimiento de que todo México debe contar con elementos que le permitan dar por igual la oportunidad de recibir una educación de calidad. Hoy nos enfrentamos a un reto inusitado, preparar a quienes mañana habrán de trabajar en áreas del conocimiento que aún están por descubrir, donde utilizarán tecnologías que todavía no se han inventado y tendrán que resolver problemas surgidos de una realidad completamente distinta a la nuestra. Si bien es cierto que no hay mapas que nos guíen por el desconocido territorio del futuro, lo que sí podemos hacer desde hoy es desarrollar en todos los alumnos competencias, capacidades y habilidades que los preparen para enfrentar con éxito los retos que se les van a presentar en su vida. El curso que hoy se inicia tiene una importancia fundamental por ser el primero que se inicia bajo nuevas leyes y nuevas condiciones. Por ejemplo, el presidente ordenó se levantara un censo que nos ha ayudado a conocernos mejor y a poder saber cuáles son las necesidades reales de todo el sector educativo. Se han mejorado las condiciones de miles de planteles a través de los programas de escuelas dignas y de tiempo completo como la que hoy inauguramos. Se han dado paso para hacer que las escuelas se conviertan en espacios seguros, armónicos y respetuosos. se llevó a cabo el primer concurso para que los mejores maestros sean los que estén frente al aula. Realizamos 18 foros regionales y tres nacionales destinados a revisar el modelo de educación. Señor presidente, bajo su liderazgo la educación básica en nuestro país avanza sobre cinco orientaciones. Primero, un programa de mínimos comunes que pueda ser situado y enriquecido en cada localidad y en cada región de México para que nuestros niños adquieran al mismo tiempo una identidad universal y una identidad propia, la de su tierra, la de su región, la de su pueblo. Materiales educativos en segundo lugar que permitan el estudio diversificado a través de retos intelectuales y que promuevan la capacidad de aprender de los educandos. En tercer lugar, una escuela, eje centrado en el estudiante que dispone de las condiciones óptimas para llevar a cabo con ese propósito el soporte completo de la educación. Cuarto, apoyo a los maestros y a los supervisores así como a los directores para que sigan teniendo el aprecio y el reconocimiento social que todos les tenemos en México. Y cinco, una escuela donde la convivencia sana y pacífica se cultiva y practica con esmero dispuesta a formar en los valores de la democracia a las niñas y a los niños. Saludamos a los maestros con el respeto y la gratitud que se merecen y damos la bienvenida a quienes hoy se incorporan a la noble tarea de enseñar. A los padres de familia les reconocemos su voluntad y compromiso para participar activamente en favor de nuestra meta común que es el futuro de sus hijos. Sabemos que no sólo se educa desde la escuela que también la educación comienza en el hogar. Finalmente me dirijo a los alumnos no sólo de esta primaria sino de todo el país con el permiso el señor presidente para que sepan que el gobierno de Enrique Peña Nieto trabaja incansablemente para que tengan la mejor educación a fin de que puedan salir adelante y logren lo que se propongan en la vida. tener conocimientos es muy importante pero no es lo más importante es preciso entender lo que significa aprender a vivir a convivir y a respetar a compañeros padres y maestros. Acérquense a sus padres a sus maestros apóyense en sus compañeros aprendan todo lo que puedan y luchen por alcanzar la meta que ya dentro de ustedes comienza a germinar México necesita que cada uno de ustedes desarrolle su inteligencia sus talentos y sus habilidades el día de hoy ustedes niñas y niños abren sus cuadernos y sus nuevos libros el día de hoy también la hoja de su vida futura vuelve a llenarse de satisfacciones de conocimientos de valores y de amor por México muchas gracias a continuación se llevará a cabo la entrega de computadoras tiflotecnicas por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y su esposa la señora Angélica Rivera de Peña gracias el equipo es el equipo para que me ayude a preocuparse gracias carla como estas a ver carla aquí estoy yo soy el presidente aquí está mi esposa y déjame una comandita para que toques en la computadora hija bueno aquí está aquí se la dejamos gracias señora gracias sean tan amables de tomar asiento continuamos con la intervención de la ciudadana Imelda Patiño Vázquez madre de familia de la escuela primaria Isidro Favela Alfaro buenos días a todos los presentes y con el permiso del licenciado Enrique Peña Nieto presidente de los Estados Unidos mexicanos y del doctor Herubiel Ávila Villegas gobernador constitucional del Estado de México es un privilegio para mí el día de hoy dirigirle unas palabras al señor presidente y al señor gobernador en nombre de todos los padres de familia de nuestra escuela y al decir nuestra escuela es porque es como nuestra casa la casa de nuestros hijos y la casa de todos ustedes señor presidente queremos agradecer la entrega de nuestra escuela porque sabemos que al construir aulas también estamos construyendo mejores espacios y oportunidades para nuestros hijos yo soy mexiquense de adopción y sé que el Estado de México es cuna de presidentes pero también es cuna de personas trabajadoras honestas y solidarias y estoy orgullosa de pertenecer a este Estado que es una tierra de oportunidades sin embargo los mexicanos ya no queremos nada más soñar sino también hacer acciones pero para ello y lograr grandes cosas necesitamos el apoyo de todos cada quien actuando de manera particular en lo que le corresponde en materia de educación que es en este caso por lo que estamos aquí necesitamos a profesores preparados a maestros comprometidos y a padres de familia que también están involucrados activamente con la educación de sus hijos y todas las autoridades que hagan su mejor esfuerzo junto con alumnos que estén comprometidos también en su propia educación hemos escuchado de el programa de acciones por la educación que lo lleva a cabo el señor gobernador quien es quien lo está impulsando y sabemos que de él pues dan computadoras viajes al extranjero y algunas becas y estoy segura que muchos de nuestros niños estarán interesados y muy entusiasmados por ser partícipes de este mismo programa sabemos también que el señor presidente y el señor gobernador están trabajando conjuntamente en este programa y bueno junto con la tarea de cada uno de nosotros involucrados activamente estoy segura perdón que podremos lograr un mejor México y bueno por último quiero agradecer a nombre de la señora Celia Cruz Vázquez y el de una servidora como representantes de los padres de familia muchas gracias hace uso de la palabra la señora Angélica Rivera de Peña esposa del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos gracias muy buenos días a todos saludo saludo al doctor Herubiel Ávila gobernador del Estado de México a sus hijas Isis y Monserrat gracias por acompañarnos al licenciado Emilio Ochoefet el secretario de Educación a la licenciada Marta Hilda González presidenta municipal de Toluca muchísimas gracias a todos por acompañarnos me da muchísimo gusto acompañar a mi esposo en este evento muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar para los niños de este país ¿cómo están niños? ¿cómo están? ¿están contentos? ¿sí? pues yo también estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí con todos ustedes acompañándonos en su regreso a clases la escuela es una etapa muy bonita es una etapa maravillosa y disfrútenla mucho estudien mucho hagan todas sus tareas y sobre todo sobre todo sean muy buenos compañeros entre ustedes respetar a los demás nos hace ser cada día mejores todos los días hagan algo bueno por algún compañero no permitan que nadie juegue con agresiones o que alguien lastime a los demás la escuela es para disfrutarse hagan de ella hagan de ella un lugar positivo como lo es en donde se sientan seguros donde se sientan felices les deseo que les vaya muy bien en este nuevo año que empiezan sé que les van a echar más ganas y van a ser mejores estudiantes que el año pasado ¿verdad? ¿verdad que sí? quiero que sepan que cuentan con el apoyo de mi esposo con mi apoyo y muchas gracias a todos los maestros a todas las maestras por toda su entrega por todo su amor y por esta vocación hermosa hermosa que tienen para enseñar a todos nuestros niños desde aquí les quiero desear a todas nuestras niñas a todos nuestros niños y a todos los maestros de la república que tengan un muy feliz regreso a clases muchas gracias y muchas felicidades a todos señoras y señores escuchemos el mensaje que nos dirige el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto Muchísimas gracias muy buenos días a todas y a todos ustedes me da mucho gusto estar acompañado de mi esposa en el inicio a clases de más de 26 millones de niños de todo el país que regresan a la escuela en este nuevo ciclo escolar 2014-2015 quiero saludar al señor gobernador del Estado de México agradecerle su hospitalidad una vez más ya vi que el señor gobernador me ha llevado la cuenta puntual de todas las visitas que hago al Estado de México y que ha sido por varios motivos porque hemos entregado obras porque hemos asistido a eventos cívicos pero por las razones que hayan sido siempre me da un gran gusto y es un motivo de alegría regresar a mi Estado natal regresar al Estado de México y junto con él quiero saludar a todas las autoridades educativas del gobierno de la República del gobierno del Estado de México que están presentes en este acto de inicio de clases saludar a los dirigentes sindicales a Juan Díaz dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a los dirigentes de las secciones estatales que hay en el Estado de México del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al dirigente del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México todas estas organizaciones sindicales de maestras y maestros de México que como en todo el país entregan lo mejor de sí a esto que es su vocación educar transmitir conocimientos a nuestros niños y jóvenes y asegurarnos de que estos niños con estas herramientas puedan tener un mejor futuro por eso con gran respeto con gran reconocimiento desde aquí quiero saludar a todas las maestras y maestros de México por esta noble tarea por esta vocación que tienen y sobre todo desearles éxito en el inicio de este nuevo ciclo escolar 2014-2015 en este espacio quiero reconocer al señor gobernador por todas las acciones adicionales que complementan los esfuerzos que el gobierno de la república lleva a cabo precisamente para asegurar una educación de mayor calidad con mayor cobertura y en espacios más dignos felicidad señor gobernador por todos los programas propios que su gobierno dedica precisamente a mejorar la calidad de la educación y que sumado a los esfuerzos que emprende el gobierno de la república estoy seguro que los niños del Estado de México tendrán una educación como la merecen de calidad y con mejores herramientas muy queridos maestras y maestros gracias particularmente a quienes están en esta escuela que uno recibe escuela Isidro Favela a los padres de familia que están aquí presentes me da mucho gusto saludarles gracias a la señora Imelda quien ha hablado en nombre de los padres de familia le agradezco su participación y la presencia de todas y todos ustedes gracias además por su paciencia nos tomó algún momento pasar a las aulas a saludar a las niñas y niños que están iniciando su nuevo este nuevo ciclo escolar pero sobre todo que junto con ellos estamos inaugurando esta nueva escuela que hoy presta servicios en una escuela de tiempo completo que tienen particularidades como les habré de referir en un momento más déjenme evocar el día de hoy a propósito de encontrarme aquí en esta mi tierra natal del Estado de México a otro ilustre mexiquense a un gran mexiquense y un gran mexicano que fuera presidente de México Adolfo López Mateos él afirmaba el progreso de un pueblo se finca en cada generación y al final que el progreso de un pueblo se finca en cada generación y se pretende que cada generación sea mejor que las anteriores esto es lo que deseamos para los prácticamente 26 millones de estudiantes de México quienes este día regresan a clases y deseamos que tengan mejores herramientas y habilidades de las que tuvieron sus padres cuando entonces fueron a la escuela al igual que lo hacen el día de hoy ustedes hoy aquí en Toluca Estado de México desde esta nueva escuela de tiempo completo la primaria Isidro Favela damos inicio formal al ciclo escolar 2014-2015 en esta emotiva y simbólica fecha reafirmo mi compromiso como Presidente de la República con la educación de los niños y jóvenes de nuestro país el nuevo México que todos queremos construir la nación próspera que todos queremos depende de lo que hagamos hoy para mejorar la educación por esta razón y aquí ya lo ha referido antes el Secretario de Educación Pública la reforma educativa fue la primera que impulsamos desde el Gobierno de la República fue la reforma que tuvo mayores consensos y mayor respaldo para poder llevarla a la ley y hoy trabajamos para que lo que está en la ley en materia de reforma educativa realmente se traduzca en las acciones y políticas públicas que ahí se prevén para elevar la calidad de la educación su principal objetivo es que la niñez y la juventud mexicanas reciban una enseñanza de mayor calidad y en equidad que les proporcione más y mejores oportunidades de éxito en la vida ahora estamos poniendo la reforma educativa en acción llevando a las aulas de todo el país esta profunda transformación en este objetivo contamos con los mejores aliados las maestras y maestros y maestros de méxico a quienes respaldamos en su elevada responsabilidad en las aulas por eso para que reciban mayor capacitación se profesionalicen y puedan ascender en el servicio profesional docente el gobierno de la república apoya su desempeño y promueve su superación continua asimismo para que las madres y padres de familia tengan la certeza de que sus hijos están siendo educados por los mejores maestros y las mejores escuelas trabajamos con diversos programas quiero destacar en este espacio tres programas que derivan precisamente de la reforma educativa el programa escuelas de tiempo completo bajo este modelo educativo como lo es esta escuela en la que hoy nos encontramos una escuela de tiempo completo la jornada escolar se amplía de cuatro a seis y puede llegar a ser incluso como es el caso de esta escuela hasta de ocho horas de esta manera los alumnos pueden adquirir nuevas habilidades como hablar otro idioma inglés tocar un instrumento dedicar tiempo a actividades culturales o deportivas al agregar cuatrocientas horas al ciclo escolar los estudiantes de las escuelas de tiempo completo realizan actividades didácticas con apoyo de tecnologías digitales que les permiten fortalecer su formación en distintas asignaturas como matemáticas lectura escritura arte y cultura esto es tan importante que a partir de hoy inician clases siete mil ochocientas treinta y tres escuelas de tiempo completo adicionales con este incremento en lo que va de la administración se ha triplicado el número de escuelas bajo esta modalidad llegando ya para este ciclo escolar a veintitrés mil ciento ochenta y dos en beneficio de tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil niños de todo el país la meta para dos mil dieciocho es llegar a cuarenta mil escuelas de tiempo completo y creemos que ante el avance que llevamos del cincuenta y ocho por ciento estamos en ruta para lograr este objetivo sexenal segundo programa el programa de inclusión y alfabetización digital con el propósito de mejorar las condiciones de estudio y reducir la brecha digital durante el pasado ciclo escolar entregamos doscientos cuarenta mil equipos de cómputo portátiles a maestros y alumnos de quinto y sexto de primaria en escuelas públicas de tres estados de la república si no estoy mal fue sonora fue colima y fue tabasco en el ciclo escolar que hoy comienza se entregarán más de setecientos nueve mil dispositivos digitales además de colima sonora y tabasco ahora en el distrito federal en el estado de méxico y en puebla estos dispositivos digitales tabletas como se conocen comúnmente podrían mostrarnos sus tabletas que ya recibieron los niños de quinto de primaria y ya la están utilizando ¿verdad? ¿y saben cómo? esta es una herramienta que sin duda ampliará y complementará la educación que reciben de parte de sus maestros en el aula sus propios maestros les habrán de enseñar cómo utilizar esta tableta cómo entrar a varios de los contenidos que ya vienen precargados en esta tableta además de permitirles conectarse al internet y obtener información de distintos tipos sobre distintas asignaturas y que esto les permite ampliar a nuestros niños su conocimiento sobre distintas asignaturas y sobre lo que pasa en el mundo entero este es un programa el de entrega de tabletas a los niños de quinto y sexto de primaria que se extiende año con año y en el que al final de la administración se habrán entregado más de cinco millones de dispositivos digitales quizá muy cercanos a los seis millones de dispositivos digitales en todas las entidades del país tercer programa escuelas dignas para brindar una educación de calidad es fundamental modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos especialmente en donde mayor marginación tenemos y en los lugares más apartados y recónditos de la geografía nacional gracias a este programa cada vez más escuelas cuentan con servicios fundamentales para la enseñanza como luz eléctrica agua mejores sanitarios o incluso sanitarios en donde no había anteriormente mobiliario equipo e instalaciones en buen estado a la fecha se han rehabilitado más de 2.600 escuelas y en este ciclo escolar se rehabilitarán más de 4.400 escuelas superando los 7.000 planteles remodelados al final de esta administración con el programa escuelas dignas habremos mejorado las condiciones de más de 37.000 planteles más de la mitad de ellos en comunidades indígenas estos esfuerzos en favor de los niños y jóvenes de todo el país son la mejor prueba de nuestro compromiso con la educación que es sin duda la fuerza transformadora de México con esta misma convicción este día al iniciar este ciclo escolar 2014-2015 el gobierno de la república pone en marcha un nuevo programa y le hemos denominado programa de la reforma educativa su objetivo es mejorar las condiciones de 20.000 escuelas de nivel primaria y secundaria para lo cual este año este año habrán de invertirse más de 7.500 millones de pesos ¿en qué consiste el programa de la reforma educativa? este programa en primer lugar recibe el nombre o este nombre porque se deriva precisamente de esta reforma transformadora que fue la reforma educativa su propósito es doble por un lado atender los requerimientos detectados en el censo de escuelas maestros y alumnos de educación básica y especial que llevó a cabo el INEG y por otro lado dar recursos para que las propias escuelas puedan responder de manera más ágil a las necesidades que surgen en el día a día en cada plantel por primera vez en la historia educativa de nuestro país cada comunidad escolar es decir maestros directivos y padres de familia podrán decidir cómo mejorar la organización e instalaciones de su plantel en vez de esperar largos trámites burocráticos que impedían cambiar cosas en cada plantel desde un cristal que se rompía desde una ventana que había que colocar desde una puerta un pizarrón y que para poder restituirlo tenían que hacer todo un trámite burocrático con este programa de reforma educativa ahora tendrán recursos propios cada escuela estas 20 mil escuelas a las que he hecho referencia para que la comunidad escolar decida en qué emplea estos recursos este es un cambio de fondo que permitirá liberar el potencial de cada escuela para que todos sus integrantes contribuyan a mejorar la educación que reciben nuestros niños y jóvenes en próximos días el avance de estas 20 mil escuelas quiero además esto es algo muy importante podrá ser verificado en una página de internet que tendrá información georreferenciada de cada plantel es decir a través del internet podrá saber cualquier persona que consulte la página de internet en la página de educación pública cómo está cada uno de estos 20 mil planteles y qué mejoras está teniendo cada una de estas escuelas con programas como el de la reforma educativa seguimos poniendo en acción esta importante transformación queridas alumnas y alumnos de todo México queridos padres de familia queridos maestros señoras y señores para alcanzar un México con educación de calidad tenemos que hacer equipo sumar esfuerzos entre alumnos padres de familia maestros y autoridades a partir de hoy más de un millón de profesores más de un millón de profesores estarán transmitiendo sus conocimientos en las aulas ellos están se están preparando para ser mejores y el gobierno les está apoyando ahora les toca a ustedes alumnas y alumnos aprovechar las enseñanzas que reciban para llegar tan lejos como ustedes quieran sigan estudiando preparándose y esforzándose todos los días porque también ustedes desde el salón de clase niñas y niños de México están moviendo y transformando a México les deseo gran éxito a todas las niñas y niños de este plantel educativo que hoy nos recibe les deseo éxito a todas las niñas y niños de México que hoy regresan a clases deseo éxito a sus maestras y maestros que entregados a su vocación de servir y de educar harán lo mejor de sí y pondrán todo su empeño para que ustedes tengan todas las herramientas que les prepare para tener un mejor futuro y entre todos entre todos mover y transformar a México y hacer de México un país más próspero y de mayores oportunidades para todos felicidades y que les vaya muy bien en este ciclo escolar pues si me lo permiten y siendo tan formales como somos les voy a pedir que nos coloquemos de pie para hacer la declaratoria inaugural de este ciclo escolar 2014-2015 yo a los niños los veo muy contentos ¿verdad? bueno pues junto con ustedes niñas y niños de este plantel de Isidro Favela de esta ciudad de Toluca hoy 18 de agosto de 2014 es un honor declarar inaugurado el ciclo escolar 2014-2015 con la certeza de que México se fortalece cada día con la formación de sus niños y de sus jóvenes muchas felicidades y éxito en este ciclo escolar de esta manera concluye este evento se despiden de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto y su esposa la señora Angélica Rivera de Peña agradeciéndoles a todos ustedes su amable asistencia que tengan todos muy buenas tardes y un excelente inicio de clases ¡Sin cunidad de mi papá! ¡Sin cunidad de mi papá! ¡Adiós! ¡Sin cunidad de mi papá! ¡Sin cunidad de mi papá! ¡Sin cunidad de mi papá! Gracias.